Hola a todos, vamos a hacer revisión de habilidades no técnicas en emergencias y cuidado crítico y buscamos denotar la importancia del desarrollo de este tipo de habilidades para atender emergencias en el ámbito de la salud. En realidad, las habilidades no técnicas son transversales a cualquier área del saber siempre y cuando se tenga que trabajar en equipo y haya que resolver crisis. Alguna vez hicimos esta reflexión de si queremos que los intensivistas sean competentes o excelentes, pero esto va mucho más allá de los intensivistas, digamos que es mi saber disciplinar, pues es mi especialidad. Sin embargo, las personas que se dediquen a atender críticos y los pacientes críticos no están solo en las unidades de cuidado intensivo, que están en emergencias, en la sala general, en el quirófano, etcétera, debieran desarrollar este tipo de habilidades, pues es claro que las habilidades no se pueden enseñar, se deben desarrollar. El estudio ERRAR es humano nos puso sobre la mesa una problemática que va hablando, pero este estudio es tal vez el punto de inflexión hacia llevar a pensar en la seguridad del paciente y en todo lo que ocurre en ámbitos de la salud. Este estudio, que se termina en 1999, se publica en el año 2000 por Instituto de Medicina de los Estados Unidos, encontró que hasta 98.000 muertes al año se producían por error médico. Hay que recordar y precisar que el error médico no es error del médico, sino son procesos que no son directamente relacionados con la historia natural de la enfermedad, sino del proceso de atención, es decir, es del ámbito de la salud. El problema es hospitalario, no de individuos en particular, si bien los individuos conforman sistemas, es un problema de todos, un problema global. Esos muertos para esa época es como si un Boeing 747 lleno de pasajeros se cayera y murieran todos. Sería bastante inseguro volar, nadie volaría. El estudio IBEAS, que es un estudio que se hace en nuestra región, nos toca a nosotros aquí en Colombia, este estudio buscaba ver la prevalencia de eventos adversos en la América Latina. Y este estudio puso en manifiesto en hospitales, los colombianos eran que estaban acreditados en vías de acreditación públicos y privados, y se encontró que los eventos adversos ocurrían particularmente en quirófanos, en urgencia, en la unidad de cuidado intensivo, y como en otros estudios, se ha encontrado que gran parte de estos son prevenibles, es que cerca del 60 al 80% según las series son prevenibles los eventos adversos. Entonces este estudio IBEAS nos dio a nosotros como país decirnos, vea, atender personas no es tarea sencilla, atender personas tiene riesgos, y esos riesgos hay que mitigarlos, hay que buscar la manera. Así que nos unimos a la campaña de la Organización Mundial de la Salud de Pacientes Seguros, y ahora casi todos los hospitales tienen sus comités de pacientes seguros, de seguridad del paciente, los programas de calidad incluso desde la ley. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que debe haber un cuidado más seguro a través de un mejor conocimiento. Eso tiene dos implicaciones. Mejor conocimiento de la dinámica del evento adverso en países desarrollados, pero mejores conocimientos en ambas vías. Cómo ocurre el evento adverso, pero también que los profesionales sanitarios estén mucho más formados. Para 2016 que sale este trabajo, las cosas empeoraron. Uno diría con la campaña de pacientes seguros disminuiría el evento adverso, sin embargo, para 2013, que es el análisis que se hace, pues se publicó en 2016, pero a 2013 es la tercera causa posiblemente de muerte en los Estados Unidos, por encima del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense que de 100 mil aumentamos ahora a 251 mil muertos. Eso prende las alarmas, nos dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y resulta que es mucho más que las habilidades motoras, lo que está detrás, lo que está participando en la génesis del evento adverso. Y aquí las habilidades no técnicas juegan un papel preponderante en el desarrollo o en la ocurrencia de estos eventos adversos. Así que es más que lo técnico, es más que los conocimientos. Entonces, aquí es donde vienen los desarrollos que parten desde otras ciencias, particularmente la aviación, y que en ciencias de la salud estamos introduciendo. Pero entonces, ¿qué son las habilidades no técnicas? Las habilidades no técnicas son condiciones personales, cognitivas y sociales, que lo que hacen es sostener a las habilidades técnicas, es decir, a nuestro saber disciplinar, al ser médico, al ser enfermera, al ser terapeuta, al ser especialista en un área, etcétera, y que nos llevan a resolver de manera más segura y eficiente las crisis. Dentro de esas categorías, entonces, tenemos en lo social, la planeación anticipada, solicitar ayuda tempranamente, y de una manera organizada, la comunicación, el ser líderes, el ser seguidores y mantener esos roles, trabajar en equipo, formular soluciones en lo cognitivo, la conciencia situacional que es tan complicada, evitar errores de fijación, utilizar ayudas cognitivas sin que eso afecte a nuestro ego, el manejo del estrés, el manejo del cansancio, etcétera. Esto, como lo anticipé, viene más desde la aeronáutica, en los años 50, la accidentalidad aérea, era abismal, era mucha, y inicialmente se pensó que fueran las máquinas, luego de que se perfeccionaron las máquinas, ya hoy día son muy autónomas, se volcó la atención hacia el personal, de pronto son los conocimientos, no sabían cuál era el problema, que en momentos de crisis, no sabían cómo trabajar. Entonces, esto llevó a que se creara algo, que fue el crew resource management, o manejo de recursos por la tripulación, o en la cabina, donde ellos comenzaron a entrenar, sobre estas condiciones sociales, cognitivas, personales. A este lado del Atlántico, recibe el nombre de crew resource management, pero en Europa, tiene el nombre de non-technical skills, o habilidades no técnicas. En salud, ese CRM, que vemos en la parte, de arriba de la diapositiva, se cambió este crew por crisis, así que en anestesia, particularmente con David Gaba en Stanford, comienza el crisis resource management, como un curso de formación, en anestesia, pero digamos que van en la misma vía, a resolver la misma problemática. Cuando se establecen estos cursos de CRM, vemos cómo la accidentalidad aérea cae dramáticamente, y hoy día, volar es la forma más segura de viajar. Este trabajo, el NAP4, es un proyecto de auditoría, que se hace en el Reino Unido, y lo que buscaba era determinar, en anestesia, en urgencias, y en la unidad de cuidados intensivos, qué era lo que sucedía, con la dinámica, de, el manejo de la vía aérea, y sobre todo la vía aérea difícil, y encontraron que teníamos problemas con la pedida de ayuda, con comunicarnos eficientemente, de trabajar con otras personas, con otros profesionales, y utilizar los recursos tecnológicos. Eso fue en el 2011, este trabajo es del 2015, y encuentran algo similar, problemas en comunicación, en conciencia de la situación, en trabajo en equipo, es decir, habilidades no técnicas. Las guías de resucitación, plantean lo mismo, tanto las europeas, como las norteamericanas, a partir del 2015, si bien las europeas, ya desde antes, hablaban más de esto, y nos dicen, es que hay que reconocer tempranamente, y pedir ayuda, ¿para qué? Para evitar la parada cardíaca, el llamado es a crear equipos de respuesta rápida, equipos de crisis, equipos de emergencias, con el nombre que, querramos utilizar, dependiendo desde dónde, es la literatura. Ese primer eslabón, entonces, es algo que Gary Smith, llamó la cadena de la prevención, y consistía en educar al staff, en monitorizar eficientemente a los pacientes, en reconocer que hay peligro, pedir la ayuda de manera temprana, activar el sistema, y que ese sistema, llegara en un tiempo prudencial. Las guías de vía aérea difícil, del año pasado, las guías DAS, nos hablan mucho de esto, nos dice, claro, hay que hacerlo técnico, hay que resolver la situación clínica, pero, hay que invertir, en el factor humano, hay que, entrenar, en trabajo, en equipo, en cómo planear, en cómo comunicarnos, en cómo ser líderes, etcétera, es decir, hay que entrenar, y desarrollar habilidades no técnicas, y es que, hay un problema en la atención, de pacientes agudos, y es el riesgo que tienen, por el contexto del enfermo, donde los pacientes, que están críticamente enfermos, pues tendrán, mayor riesgo, y el riesgo, estará dado, por la enfermedad crítica, pero también, por el contexto tratante, es decir, la sala de emergencia, la unidad de cuidado intensivo, o el quirófano, muchas veces, hay presión de tiempo, en la atención, cuando hay muchos pacientes, o cuando hay muy pocos profesionales, cuando hay una carga asistencial, muy alta, que eso se vuelve, problemático, y lamentablemente, desde los entes administrativos, es algo que, no se le dedica, suficiente tiempo, y al suficiente recurso, que debiera tener, la suficiente atención, la activación emocional, que puede estar, trabajar con otros, profesionales, con una formación diferente, la interacción, con profesionales, de diferentes áreas, de la salud, incluso, con los de la propia área, de nosotros, entonces, todo esto, va a generar, que se manifiesten, algunos vacíos, que están en los profesionales, como pueden ser, conocimientos, desde lo técnico, desde el saber disciplinar, la teoría médica, de la enfermería, pero, también, se establecen, o se manifiestan, mejor, vacíos, en la formación, en el manejo, de las crisis, desde lo humano, lo cognitivo, y lo social, entonces, uno diría, que soluciones, para, cuando el déficit, es de conocimientos, o de habilidades, psicomotoras, entonces, podría ser, con intervenciones, educativas, ya está, el modelo clásico, el aprendizaje, por competencias, etcétera, incluso, la simulación, y en cuanto al manejo, de las habilidades no técnicas, tal vez, la simulación, de alta fidelidad, pueda ser, una solución, y es que, hay que tener en cuenta, que cuando está el equipo de salud, y hay pacientes críticos, y hay tecnología, y hay diferentes saberes, y hay activación emocional, pues, todos estos, estas interacciones, todos estos roles, van a llevar, a un posible caos, y ahí, en ese caos, es donde habrá que intervenir, sabiendo utilizar, algunas habilidades, que ya hemos debido desarrollar, que son las habilidades, no técnicas, es claro, que la crisis, es la mejor oportunidad, para que ocurran, eventos adversos, y los eventos adversos, pues, pueden llevar, a la mortalidad, entonces, este trabajo, en equipo, que tenemos que hacer, pues, tendremos que entender, que es equipo, clásicamente, diríamos, que es un conjunto de personas, que trabajan, unidas, o, con una organización, un objetivo común, que se colaboran, etcétera, pero, digamos que, el, el concepto, la definición, de equipo, de alto rendimiento, que es lo deseable, no solo un equipo, sino un equipo, de alto rendimiento, entonces, incluye, que estas, este tipo de personas, estudien juntas, que entren juntas, y que participen, en la auditoría, de su propio desempeño, que quiere decir esto, que los equipos, se deben entrenar juntos, no de manera aislada, y que las organizaciones, las instituciones, deberían, para mitigar, el impacto, de los eventos adversos, y su ocurrencia, tendrían que invertir, en desarrollar, este tipo, de equipos, y aquí, es cuando cambiar, y cambiar, y cambiar personal, va en contravía, de esto, denota mucho, es más, algo, de ignorancia, administrativa, del recurso humano, Robert Simon, dice que, un equipo, es como una maquinaria, como, un conjunto de engranajes, que funcionan, y tienen que estar, muy ingresados, muy juntos, funcionando perfectamente, si uno de estos, solo, uno de estos engranajes, disfunciona, con uno nada más, que disfuncione, la máquina se detendría, eso mismo le pasa, a los equipos, por eso, hay que invertir, en el desarrollo, y la formación, del talento humano, en salud, nosotros proponemos, dentro de todas las, categorías que hay, de, las habilidades, no técnicas, proponemos, seis, una, se va a identificar, el peligro, y pedir ayuda tempranamente, de una manera, organizada, identificar, al líder, asignar funciones, al equipo, que también se hará, por anticipado, tratar de llevar, el asesorra de comunicación, utilizar adecuadamente, los recursos, y reevaluar, persistentemente, la situación, vamos a ir, a desglosar, uno, por uno, un problema grande, que a veces tenemos, cuando tendemos críticos, es, el, límite, a pedir ayuda, el no querer pedir ayuda, eso hay que hacerlo, los héroes, en salud, no van bien, la educación, de hoy, tiende incluso, a ir, al entrenamiento, desde el pregrado, de equipos, multidisciplinarios, a la educación, interdisciplinar, entonces, hay que pedir ayuda, no trabajar solos, decir, yo puedo con todo, no, hay que pedir ayuda, pero hay que pedirla, eficientemente, esa estrategia, que hemos desarrollado, en el centro de simulación, el ICPS, entonces, nos habla, de una fase, inicial, de identificación, donde yo digo, quién soy, de dónde estoy hablando, con quién estoy hablando, y de qué paciente, estoy hablando, y hablo de, por qué estoy, llamando, y si es una emergencia, pues tendré que decirlo, tempranamente, luego, bien, es, digamos que es un, una fase marco, grande, y luego, vendría una de Zoom, de mucho más profundidad, donde yo ya veo, el contexto clínico, del paciente, cuál es su gravedad, ojalá desde un score, de alerta temprana, hablo de sus antecedentes, del tratamiento, que ha recibido y recibe, qué pienso, que genera el problema, y qué es lo que necesito, de dónde estoy llamando, en esta diapositiva, pues estamos, poniendo como ejemplo, la UCI, entonces, utilizar score, de alerta temprana, como puede ser este, el MUSE, pero, hay varios, el PUSE, en pediatría, el HUSE, bueno, hay varios, el CANDE, utilizar, pero utilícelo, esto es muy sencillo de hacer, hay que enseñárselo, a enfermería, los médicos lo tienen que saber, los médicos internos, los estudiantes, todo el mundo debiera saberlo, para alertar, fíjense que es con cuestiones clínicas, alertar, al equipo, dependiendo, el score, que nos dé, esto lo practicaremos, cuando, tengamos las sesiones, de práctica liberada, en el centro de simulación, el líder, bueno, el líder es un individuo, que genera, influencia, sobre las personas, puede haber liderazgo implícito, liderazgo explícito, entrar en el juego, de si el líder nace, o se hace, bueno, pienso que, se pueden desarrollar, habilidades, hay personas que tienen, innatamente, una capacidad, de liderazgo, sin embargo, otras personas, que lo trabajan, lo hacen suficientemente bien, el líder no necesariamente, es el que más sabe, sobre un tema específico, sino, el que mejor puede organizar, y mover, las voluntades, del equipo, la distribución de roles, depende, del tipo de equipo, que estemos nosotros, tratando, de desarrollar, pero, hay que mantener, algunos roles básicos, por ejemplo, puede ser desde, el ABCDE, o el ABCDEF, en el trauma, o si es, en vía aérea difícil, bueno, hay diferentes tipos, de equipos, lo que si, converge la literatura, es que, para que sea, muy eficiente, un equipo, debiese ser, un líder, por cada seis, siete seguidores, en este caso, tenemos un equipo, de siete, o sea, un líder por seis, en el caso, de una, reanimación, y seguimos, casi, con el enfoque, de ABCDE, para dar, las funciones, y tenemos, un equipo, de vía aérea difícil, desde la recomendación, de las guías DAS, donde hay un líder, hay un primer, intubador, quien se encarga, de los medicamentos, quien se encarga, del cargo de vía aérea difícil, un segundo, intubador, en caso, de que falle el primero, y alguien, de apoyo, entonces, vemos ahí, seis personas, pudiese haber, otra persona circulante, entonces, un líder, por cada, seis, a siete, seguidores, es un equipo, eficiente, que tarda menos, que se estresa menos, y el estrés, también es algo medible, que es importante, dentro de los equipos, el asa cerrada, de comunicación, tradicionalmente, nos enseñaron, que debe haber, un emisor, un receptor, y un canal, de comunicación, sin embargo, aquí, quisiéramos, comunicación, en asa cerrada, entonces, aquí el emisor, ahora, es el que era el receptor, y el receptor, el que era el emisor, ¿por qué? Porque el emisor, debe devolver el mensaje, pero, haciendo, un alto, para confirmar, y verbalizar, la orden, es importante, llamar a, cabina estéril, cuando vemos, que hay mucho ruido, durante una crisis, porque eso, evita la comunicación, en el canal, de YouTube, hay, un video, específico, en profundo, de comunicación, en gestión de crisis, les recomiendo, que lo revisen, entonces, cuando, vamos a hablar, y vamos a comunicarnos, dentro de, la atención de una emergencia, es importante, hablar claro, asegurar, que, la otra persona, recibe el mensaje, ojalá, con contacto visual, porque, decirlo, no es igual, a que otro, lo escuche, más cuando hay ruido, y hay estrés, escuchado, no es igual, a entendido, puede ser, que el mensaje, no fue claro, o simplemente, el ruido, no dejó de escuchar bien, entendido, no es igual, aceptado, aceptado, no es igual a hecho, se debe regresar, la respuesta verbal, clara, confirmando las órdenes, hay que recordar, que del dicho al hecho, hay mucho trecho, en cualquiera de esos lugares, puede haber, un error, habrá que movilizar recursos, los recursos, ojalá, se movilicen, por anticipado, es decir, antes de que llegue, el paciente, no siempre ocurre así, y más cuando, la atención prehospitalaria, digamos, que no es tan robusta, pero, lo ideal sería eso, en el brief, en la nueva reunión previa, recibir al paciente, que estuviéramos enterados, de qué viene, para movilizar, lo que necesitamos, para resolverla, eficientemente bien, los recursos, podríamos, clasificarlos, en recurso humano, quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, qué destrezas, hemos desarrollado más, lo locativo, es dónde estamos ubicados, cuál es nuestro espacio, lo tecnológico, es la biotecnología, de la que disponemos, y la información, pues será, lo que tenemos de historia, lo que podemos examinar, lo que nos puede narrar la familia, etcétera. Ocasionalmente, podremos estar así, como, esta serie, perdidos, y entonces, la situación, no va bien, vemos que el paciente, no va bien, o sea, que algo no está bien, hemos pasado algo por alto, no nos hemos dado cuenta de algo, entonces, la revaluación, la revaluación de la situación, la conciencia situacional, son fundamentales. Marco Rall, dice que, te debo tomar unos 10 segundos, para 10 minutos, ¿qué quiere decir eso? Que si la situación, no va bien, debemos hacer una pausa cognitiva, pensar, lo que está sucediendo, reflexionarlo, ojalá, con ayuda de todo el equipo, si bien, la responsabilidad primaria, ahí será del líder, sin embargo, el líder, requiere también apoyo, de este equipo. Entonces, nosotros, en el centro de simulación, a esto, le decimos, pausar y pensar, hacemos una pausa cognitiva, no pausa de lo que estamos haciendo, pausa cognitiva, pensamos, hacemos reflexión rápida, y damos posibles soluciones, y tomamos una decisión pensada, y consensual. Todas esas habilidades, digamos, que hemos revisado rápidamente, conceptos que llevan a desarrollarlas, esto lo tendremos que practicar, de manera deliberada, cuando hablamos de práctica deliberada, no estamos refiriendo, a este concepto de Erickson, que habla de, que los estudiantes, han de estar muy motivados, hacia la tarea, con unos objetivos de aprendizaje claros, y por eso, digamos, donde uno se forme, tiene que ser con expertos reales, leerme un libro, no me hace experto, tengo que tener, tiempo de experiencia, tiempo de lectura, y tiempo de reflexión, para poder hablar, con propiedad, y ayudar a los demás, a desarrollar habilidades. Nivel apropiado de dificultad, que sea creciente, con práctica repetitiva, y focalizada, en lo que se esté desarrollando, y en lo que veamos, que hay gaps, hacer una evaluación, rigurosa, con una retroalimentación, digamos que, aquí podríamos hablar, del feedback, que es en una sola vía, o el debriefing, que es, de pronto, algo mucho más potente, y que ayuda mucho, a los equipos, que es algo que estaremos trabajando, también, en el centro de simulación, que nos monitoricen, y nos den, corrección, inmediatamente, que se evalúe, hayan actividades de enriquecimiento, y que se avance, a otra unidad, para seguir progresando, esto, tienen que hacer, los equipos, lo tienen que hacer, las instituciones, si quieren formar, equipos, de alto rendimiento, ¿para qué? Para ser más seguros, para atender, de manera más segura, a los enfermos, pero también, para disminuir, todo el costo, que tiene, la no calidad. En esto, la simulación clínica, tiene un papel importante, en el desarrollo, de este tipo, de habilidades, hay taxonomías, importantes, para ese desarrollo, de habilidades, porque no todas las habilidades, parecen ser, necesarias, para todos, los tipos, de equipos, entonces, los cirujanos, tienen algunas, los anestesiólogos, tienen otras, los emergenciólogos, tienen otras, los intensivistas, estamos desarrollando otras, entonces, de todas esas habilidades, hay algunas, que son más importantes, que otras, pero lo que sí es claro, es que la simulación, nos puede ayudar, y sobre todo, la simulación, de alta fidelidad, porque la simulación, de alta fidelidad, nos da, un contexto, más verosímil, más cercano, más congruente, con la realidad, y me permite, no solo practicar, sino luego, me permite, reflexionar, durante las sesiones, de debriefing, estructurado, que tienen que ser, conducidas obviamente, por gente, que sepa, de la materia, porque no es cualquier cosa, hacer debriefing, porque se tocan emociones, se tocan pensamientos, modelos mentales, y eso es un trabajo, digamos que, de bastante tacto, y delicadeza, entonces, recordamos, las seis, que proponemos, identifique el peligro, utilizando, el IPS, identifique al líder, que debe orientar a los demás, tomar decisiones pensadas, mantener el orden, y aceptar opiniones, asignar funciones, que debe ser por anticipado, buscando las fortalezas, de cada individuo, y evitando el cansancio, y esas funciones, no deben abandonarse, enlaza cerrada de comunicación, pues asegurar la recepción, hablar claro, vocalizado, y conciso, regresando el mensaje, después de la pausa, de seguridad, ojalá llamando a cabina estéril, cuando hay mucho ruido, uso adecuado, los recursos, locativos, humanos, tecnológicos, y de información, y la revaluación, de la situación, 10 segundos, para 10 minutos, o pausar, y pensar, pedir opiniones, utilizar ayudas, cognitivas, que eso no debe, porque lastimar nuestro ego, todo lo contrario, una ayuda cognitiva, una lista de chequeo, nos ayuda a ser profesionales, más seguros, para el paciente, repartir la atención, entre el equipo, en este libro, de nosotros, pues están, todas estas habilidades, como desarrollarlas, dentro del ámbito, de la reanimación, cardio, cerebro, pulmonar, y bueno, muchas gracias, un último mensaje, será, es necesario, que desarrollemos, todos, habilidades, no técnicas, desde el pregrado, debieran estar, pero si no tuvimos, la ventaja, de que nos hablaran, de ellas, pues tendremos, ahora sí, que conocerlas, en la medicina, contemporánea, conocer los conceptos, practicarlas, de manera deliberada, para lograr, desarrollarles, a un buen nivel, a un nivel, ojalá, de experto, en la curva, de Dreyfus y Dreyfus, muchas gracias.